Pues a mí esto me da mucha lástima ver a vosotros qué os parece. Me decía el chico que él para edificar en este terreno, pues que lo primero que haría sería cortar estos dos pinos que tenemos aquí. Yo le decía en el proyecto, que de hecho ya existe un proyecto en este terreno, la ubicación y el emplazamiento de la construcción va allá, con lo cual te puedes permitir respetar estos dos pinos o al menos uno, porque son pinos autóctonos, son pinos que llevan aquí toda la vida, son pinos que seguramente están antes que este propietario y que el anterior propietario del terreno. Podemos pagar, pues por ejemplo, un geranio, podemos pagar, por ejemplo, un abeto, un ciprés, incluso un olivo pequeñito, venir, plantarlo aquí y ya lo tenemos. Pero esto es algo que si quitamos por lo menos de esta misma manera y en este tamaño no lo vamos a volver a tener jamás. Entonces, me pongo aquí para que lo veáis, fijaos, este pino de la derecha, lo que pasa es que están muy dejados estos pinos, le hace falta mucha limpieza, desramarlos para que no ensucien. Fijaos que este es muy curioso porque son doble brazo, hace como una V, se lo ha comido pues ya toda la hiedra, hasta una altura de unos 6-7 metros. Y este es un pino pues normal, de un solo brazo. La pregunta es la siguiente, vosotros tuvieseis que construir en un terreno, terreno esquinero, te digo, a ver, son 526 metros, desde allí toda esta esquina hasta la punta. Por cierto, son 140.000 euros. Si tuvieseis que construir en un terreno así y podéis permitiros dejar en esta esquinita un pinar, dejar abajo un planito, incluso puedes poner una tumbona como si quieres de pino a pino. Y puedes construir, puedes entrar maquinaria, puedes hacer el rebaje, todo sin necesidad de tocar estos dos pinos, ¿qué haríais? ¿Dejaríais los dos pinos? ¿Dejaríais el derecho? ¿Dejaríais el izquierdo? ¿O los quitaríais los dos?